Informativo Aru Conseguir la inserción laboral del alumnado y promover la creación de empresas científicas son dos de los objetivos de las universidades españolas. En ello trabajan y por eso ponen en marcha diferentes actividades y propuestas como veremos a lo largo de este informativo. Universidades cercanas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. PLD Space, Coex International Trade o Royce Medical son algunas de las empresas surgidas en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un lugar de actividad efervescente donde se superan las 70 compañías de sectores tan diversos como la biotecnología o la ingeniería aeroespacial. Este acelerador de ideas y vivero de empresas cumple su primera década de vida y lo celebra creciendo. Ha puesto en marcha Agrotec, la sede del Parque Científico abierta en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH. Azucena Sánchez Espín, Cristina Ortega Jiménez y Eulalia Gallego López, Radio UMH. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández cumple 10 años. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández celebra su décimo aniversario como incubadora de proyectos y aceleradora de ideas. Esta entidad canaliza las iniciativas empresariales de la comunidad universitaria con el propósito de fomentar la transferencia de conocimiento y la creación de spin-off. Desde 2008, un millón de emprendedores han pasado por sus instalaciones para recibir asesoramiento, desarrollar habilidades o acelerar sus proyectos empresariales. En 2018, el Parque Científico de la UMH cuenta con 75 compañías de sectores tan diversos como la biotecnología o el derecho internacional. Por eso, el balance de estos primeros 10 años de actividad es muy positivo, según la directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas. El balance es muy positivo. Empezamos hace 10 años, obviamente, con cero empresas vinculadas al Parque Científico. Han pasado más de 100 ya por el Parque Científico y ahora mismo tenemos en torno a 75 empresas adheridas. Estamos en una tasa de ocupación del 95% y las empresas que están en el parque han conseguido generar 250 puestos de trabajo. Asimismo, una de las iniciativas más exitosas que lleva a cabo el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández es el Maratón de Creación de Empresas UMH, un programa que ofrece formación, tutorización y herramientas a los emprendedores para que puedan poner en marcha start-ups innovadoras. La mayoría de los participantes de este certamen son miembros de la comunidad universitaria y el grado de satisfacción general es alto. Nos explica las razones la directora gerente del Parque Científico de la UMH. La valoración que hace la propia de los usuarios de estas formas de emprendimiento es de un 8,8 sobre 10. Y uno de los aspectos que más valoran es precisamente la sostenibilidad y la ayuda o la seguridad que les damos en la puesta en marcha de sus proyectos, en el seguimiento y el tutorizaje que les hacemos a posterior. O sea que incluso la propia comunidad los valora muy positivamente. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández es ya uno de los mejores de España. Por eso uno de los retos más inminentes de su directora gerente es el de ampliar sus instalaciones. Ahora mismo estamos inmersos en la puesta en marcha de un parque especializado en agrotecnología alrededor de los grupos de investigación que tenemos en la EPSON de San Parado en Orihuela. Posteriormente y casi simultáneamente empezaremos también en el campus de San Joan especializado en temas de salud y tecnología en e-health. Y estamos inmersos también en una ampliación del parque científico dentro de las instalaciones del Parque Empresarial de Torrellano en un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Elche. El objetivo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández no es otro que seguir apostando por la creación de empresas tecnológicas con una fuerte base innovadora y de conocimiento. Es una de las ferias de empleo decana de las universidades españolas. El Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia llega a su decimoctava edición con cifras de récord. Participan 112 empresas que buscan talento entre el alumnado. Es una apuesta por la inserción laboral. Presenta lo que buscan las empresas para que la demanda de trabajo del alumnado sea adecuada. El Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia llega a su decimoctava edición con récord de participación de empresas. 112 de todos los sectores. En la inauguración han participado José Millet, Vicerector de Empleo y Emprendimiento de la UPV, Sandra Gómez, Primera Teniente de Alcalde, Responsable de Empleo del Ayuntamiento de Valencia y Enric Nomdedeu, Secretario Autonómico de Empleo. Este año hemos cumplido todos los récords, que son 112 empresas e instituciones que han querido estar aquí de una forma sostenible, porque ellos también aportan una cantidad económica por estar aquí. Y además hemos hecho una serie de cubos de distinto color, amarillo, azul, verde, donde se harán 80 charlas, talleres, durante esos dos días del Foro de Empleo y Emprendimiento. Nosotros como Ayuntamiento queremos respaldar esta iniciativa, por eso en esta edición es la primera vez que el Ayuntamiento de Valencia, a través de Valencia Activa, participa. En esta legislatura ha variado de manera significativa. Ha bajado más de 11 puntos el número de personas menores de 30 años que no tenían trabajo. Y ya decía la Teniente de Alcalde de Valencia, hay un programa del Servicio Valenciano de Empleo que permite a los ayuntamientos contratar durante un año a cargo de los presupuestos de la Unión Europea que hemos llamado Garantía Juvenil Plus a los jóvenes profesionales que pueden tener un primer año de trabajo pagado en los ayuntamientos para adquirir experiencia, que es una de las cosas que nos pedían las empresas. Durante dos días, el alumnado solicita información a las empresas y deja sus currículums como Adrián Nicolau, Jesús Pastor y Marina Vázquez. El año pasado ya me acerqué al foro y nada, bastante bien, pues bien porque hay muchas empresas que te pueden ofrecer no solo el perfil o el trabajo que pueden desarrollar, sino también para prácticas en verano. Te das cuenta de realmente todos los campos en los cuales puedes aplicar lo que conoces y lo que has estudiado. Especialmente para los que estudiamos el máster, que ya estamos más cerca de incorporarnos al mercado laboral, pues es una buena oportunidad. Las empresas buscan talento entre el alumnado de la UPV. Thais López trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Idealista. Vimos que tenía bastante relevancia esta feria de empleo a nivel europeo, que tenía una presencia bastante importante de empresas tecnológicas, que la Universidad Politécnica de Valencia también tiene un peso importante en la parte de ingeniería y por eso decidimos probar también aquí. La red europea EURES, que facilita la movilidad laboral europea, pone punto internacional al foro con la participación de EURES Alemania, Bélgica, Dinamarca y Suecia. Algunas titulaciones científicas están mayoritariamente copadas por hombres. Esta situación es la que pretende cambiar la Universidad de Extremadura a través del proyecto Las chicas también cuentan. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus. Las chicas también cuentan el proyecto de la Universidad de Extremadura que fomenta la igualdad y las vocaciones científicas. La Universidad de Extremadura trabaja a través del proyecto Las chicas también cuentan perteneciente a la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos la falta de vocaciones hacia la ciencia y la tecnología entre niñas y jóvenes en entornos rurales. Mediante un taller itinerante, el proyecto trabaja con grupos reducidos de niñas y jóvenes en edades a partir de 10 años con un método experimental basado en simulaciones que permiten a las niñas entender en qué consiste la programación. Antonia Rodríguez, responsable del proyecto. El objetivo del proyecto de Las chicas también cuentan es prácticamente que las niñas intenten despertar vocaciones en ciencia, tecnología y en especial en programación. Entonces, básicamente, el proyecto ha tratado de hacer unos 200 talleres por toda la geografía extremeña en los centros educativos de diferentes localidades y, bueno, la verdad es que hemos tenido una acogida fantástica y hemos conseguido hacer unos 210. A lo largo de 2017 y 2018 y gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, el proyecto ha desarrollado más de 200 talleres en los distintos centros educativos de la región, lo que supone la participación de un total de más de 3.300 escolares, de los cuales casi 2.000 han sido niñas y menos de 1.500 niños. Y seguimos en Clave de Igualdad. Por la responsabilidad e igualdad de género, es el lema del concurso publicitario que ha lanzado la Universidad de Zaragoza y que llega a su cuarta edición. Yulen Fernández de Garayalde, Radio Unizar. El Observatorio de Igualdad de Género en la Universidad de Zaragoza convoca el concurso publicitario por la responsabilidad e igualdad de género. En su cuarta edición, el concurso pretende potenciar la igualdad entre géneros con la creación de un spot publicitario. Cualquier alumno matriculado en la universidad puede participar, ya sea de manera individual o en grupo, y debe enviar el anuncio antes del 9 de mayo, fecha límite del concurso. Un mismo participante puede registrar dos anuncios como máximo y la duración no ha de sobrepasar los 30 segundos. La temática es libre y todas las personas que participen obtendrán un diploma acreditativo expedido por la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de la Mujer. El jurado será nombrado por el Observatorio de Igualdad de Género y el Instituto Aragonés de la Mujer. Valorará la idea creativa, el guión y la originalidad de los trabajos. El premio consistirá en la grabación, que constará con la participación del autor y la producción profesional del spot publicitario, así como la asistencia a un seminario sobre producción de publicidad. El spot, así grabado y producido, será facilitado a la Televisión Autonómica de Aragón para su emisión a través de todos sus canales de difusión. Todas las condiciones y detalles del proceso están indicadas en la página web del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad. Las pruebas de acceso a la universidad están a la vuelta de la esquina y con ellas los nervios de muchos de los que nos escucháis para poder cursar los estudios que queréis. Por eso os presentamos UNEDASIS. ¿De qué se trata? Es una herramienta que ha creado la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Está orientada a quienes cursáis sistemas educativos diferentes al español o estáis en el extranjero y queréis reincorporaros al sistema educativo español. UNEDASIS quiere facilitar el acceso a la universidad española a través de la expedición de acreditaciones y de la realización de pruebas de competencias específicas. Isabel Baeza y Marga Orozco, UNED Radio. UNEDASIS es un servicio de la UNED creado para la gestión del acceso y de la admisión de estudiantes a las universidades españolas. Está especialmente dirigido a los estudiantes internacionales. A través de UNEDASIS, los estudiantes internacionales pueden obtener una acreditación con la que podrán solicitar admisión a estudios de grado en universidades españolas. José Óscar Vila, vicerrector adjunto de Acceso de la UNED, nos explica qué es y su importancia. UNEDASIS es el servicio que ha generado la UNED para poder mantener lo que venía haciendo desde hacía más de 30 años por encomienda del Ministerio, que es ni más ni menos gestionar el acceso de los estudiantes de sistemas educativos internacionales que quieren venir a estudiar a una universidad española. Manejamos más de 130 sistemas educativos y además ahora tiene la peculiaridad de que al no tener la encomienda ministerial y que el ONCE además ha permitido que el acceso y la admisión sea diferente y por tanto la admisión está delegada absolutamente a las universidades, porque cada universidad tenga criterios de admisión que pueden ser muy heterogéneos o absolutamente diferentes entre unas y otras. Por suerte eso no está sucediendo y van manteniendo sistemas y criterios de admisión más o menos parecidos, pero lo que UNEDASIS pretende hacer es mantener el servicio integral que venía haciendo y permitir que aquellos estudiantes que vienen de sistemas educativos internacionales puedan acceder en la igualdad de condiciones a la universidad española y por tanto en los cupos generales en los que participan los estudiantes españoles. Es decir, lo que UNEDASIS pretende es cumplir por un lado con las directrices europeas en las que nos dice que tenemos que tratar a los ciudadanos europeos e incluso a los neuropeos en función de los criterios de acceso a la universidad en sus países de origen, pretende cumplir con algunas de las líneas rojas, podríamos decir, que marcaba el ONCE, que es tener criterios de igualdad, equidad en el tratamiento de los estudiantes y por tanto en el acceso y admisión a las universidades y por otro lado mantener un servicio garantista y protector de nuestra propia universidad española de la cual la UNED también es partícipe. Desde el año pasado está delegada también por la propia CRUE porque se firmó un acuerdo CRUE-UNEDASIS en el que entre comillas se delegaba estas funciones o se recomendaba a la universidad española que utilizara los servicios de UNEDASIS de cara a la admisión de los estudiantes de sistemas educativos internacionales en sus universidades. La UNED sigue siendo la puerta principal de acceso a la universidad española para los estudiantes de sistemas educativos internacionales, según nos dice el vicerrector adjunto de acceso, Óscar Vila. Si bien es cierto que cada universidad podría tener y puede generar criterios de admisión absolutamente individuales y podrían llevar esta labor de forma individual o como considerarán, el resultado es que la experiencia y la expertise que tiene acumulada UNEDASIS, en este caso cuando era solo la UNED antes de generar, pero el personal es el mismo, es muy importante y es muy valorada por la inmensa mayoría de las universidades españolas y esa expertise era una pena que se perdiera y se diluyera una vez que ya no tenemos la encomienda ministerial y de ahí que se buscaran estos acuerdos a través de CRUE para que la UNED mantuviera este servicio a la universidad española, no a unas cuantas universidades sino a la universidad española. Por tanto pensamos que hacemos una labor muy importante de cara a la internacionalización de la universidad española. Seis estudiantes de la Universidad de Navarra han organizado el ciclo de conferencias Dale un giro a tu salud para ofrecer al gran público información sensible sobre cuestiones sanitarias. Lucas Nicolai, Radio Universidad de Navarra. Llevar una vida saludable es una preocupación mayoritaria en la sociedad, por eso seis alumnos de los grados de farmacia y nutrición de la Universidad de Navarra han lanzado el ciclo de conferencias Dale un giro a tu salud con el objetivo de aportar pautas para informar sobre diversos temas centrados en el bienestar y la salud. Uno de estos estudiantes, Diego Lozano, nos habla del porqué de esta iniciativa. Nosotros creemos que hoy en día tenemos a nuestra disposición un montón de información, tanto información útil como información que es falsa. Entonces creemos que es muy importante brindarle a la gente lo esencial, es lo más importante porque creemos que pequeños cambios y pequeños detalles al día a día pueden hacer una diferencia en el bienestar, en la salud en sí. En la primera de las charlas, la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádava, ha explicado cómo el uso de etiquetas como bio, eco o natural afecta a los consumidores sin necesidad de una base científica. En la segunda se han ofrecido consejos para que los estudiantes universitarios lleven una vida más saludable, especialmente en periodos de exámenes. Diego Lozano resume algunas de estas recomendaciones. Ocupar las escaleras en lugar del ascensor es algo muy fácil de poner en práctica y muy útil. Es muy común en el día a día en los estudiantes que desalten el desayuno. Hay mucha gente a la que no le da hambre a primera hora de la mañana. Se recomienda que a lo mejor con que rompan el ayuno con una fruta y un lácteo y a lo mejor después haga una comida más fuerte, es recomendado, que traten de hacer pequeñas comidas frecuentes. La organización ha corrido a cargo de los alumnos de la Facultad, con la ayuda de las profesoras Roncesvalles Garayoa y Diana Ansorena. Se está trabajando en organizar próximas ediciones, ampliando los temas tratados. Nos lo cuenta Diego Lozano. Y bueno, la idea es que las facultades nos den temas de interés, temas de los que tengan dudas, para que podamos abarcar un poco de los intereses de todos. Los asistentes a las sesiones han recibido un diploma acreditativo y unas valiosas pautas para cuidar su salud en el día a día. Y hablamos ahora de solidaridad. Tejiendo Redes en Maquenia es un proyecto que se desarrolla en Sierra Leona, en África, para apoyar la artesanía de los países en vías de desarrollo. Una actividad liderada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Rafa López y Joan Carratalá, Radio CEU Valencia. Free Design Bank es un proyecto de aprendizaje y servicio solidario de la Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. El pasado mes de enero, un equipo liderado por Manuel Bañó, profesor de diseño en la UCH CEU, se trasladó al norte de Sierra Leona, en Maquenia, con el objetivo de apoyar y fomentar la artesanía en los países en vías de desarrollo. El especialista en diseño de productos explicó las diferentes metas de esta iniciativa, donde no solo se introdujeron en el ámbito de la artesanía, sino que también comprobaron de primera mano el funcionamiento de los mercados. La meta de Free Design Bank, la meta genérica, es apoyar a artesanas desfavorecidas por medio de apoyo con nuevos diseños que ellas puedan vender mejor y ganarse mejor la vida. Eso es, en síntesis, la meta genérica de Free Design Bank. Y, en definitiva, es la que se persigue también en este proyecto de Sierra Leona. Asimismo, la Universidad de Maquenia, UNIMAC, ha tenido un papel imprescindible y excepcional en esta primera misión en Sierra Leona, proporcionando los medios necesarios para lograr el éxito, además de apostar por el desarrollo sociopolítico y económico del país y una mayor igualdad de género. UNIMAC es una universidad católica que se montó en un área remota de Sierra Leona, muy castigada por la guerra y después por el ébola, y que monta el obispo de allí, de la zona, precisamente porque se da cuenta de que los conflictos bélicos y el sacar adelante el país solo tenían sentido desde la cultura. Entonces, con muchas dificultades, fueron capaces de montar una universidad privada sin ningún ánimo de lucro, sino con el ánimo de posibilitar el acceso a la cultura a aquellos que no la habían tenido hasta entonces. De esta forma, tejiendo redes en Maquenia, cierra la primera fase de su proyecto para, posteriormente, fabricar las diferentes propuestas y, en función de los resultados obtenidos, decidir los planes de actuación en la creación de una estructura comercial con capacidad de comercialización inmediata. Y, a continuación, Laida Frasquet y Carlos Ayatz hacen un repaso por las actividades universitarias previstas para los próximos días. El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández organiza Emprende Weekend UMH, un acto que se celebrará en Elche los días 4 y 5 de mayo con el objetivo de que las personas participantes desarrollen su idea de negocio, compartan ideas y establezcan contactos con otros emprendedores. Desde el 7 al 31 de mayo tendrá lugar en Cartagena, en el Campus de los Dolores de la Universidad Católica de Murcia, el Social Media Networker, un programa gratuito que permitirá analizar los procesos para la realización y consolidación y una estrategia de comunicación y el plan de marketing online, con el objetivo de posicionar una marca, empresa, un producto o servicio. A partir del 8 de mayo se celebra el Maratón de Investigación Joven del IV Congreso Multidisciplinar de Jóvenes Investigadores de Extremadura. El objetivo es fomentar la difusión de la investigación científica y académica de los jóvenes extremeños. Se trata de breves exposiciones de 15 minutos de duración máxima en las que los científicos presentarán temas de investigación que hayan desarrollado o en los que estén trabajando actualmente. Consulta las fechas y sedes de celebración, así como las bases de inscripción, en la web de la universidad www.unex.es. La Universidad Miguel Hernández organiza la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche, una cita anual para compartir ciencia, cultura y tecnología con los más jóvenes. Se celebrará el 4 y el 5 de mayo. Esta actividad se concreta en la Jornada de Puertas Abiertas en el Campus de Elche de la UMH y la Feria Urbana en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. ¿Quieres conocer la caligrafía árabe-persa? La Universidad de Almería, dentro del programa Encuentro entre Culturas, organiza esta actividad el miércoles 2 de mayo a las 12 del mediodía en el edificio central de la universidad. Imparten este taller la profesora Margarita Asensio y el estudiante de doctorado Sina Skandar. Se ha abierto el plazo de la 39ª edición de los cursos Campamento de Inmersión Parcial en el idioma inglés. Están dirigidos a alumnado de entre 6 y 17 años. Se celebrará en la residencia Quinto Centenario de la sede de la Universidad de Extremadura en Jarandilla de la Vera, en Cáceres. Puedes encontrar más información en la web de la universidad. La Universidad de Navarra propone para este verano la segunda edición de sus campamentos Kimi Karin Science Camp orientados a alumnado de entre 8 y 14 años que tenga curiosidad por la ciencia y quiera aprender de forma divertida. Divididos en 5 tandas entre junio y julio sus participantes realizarán experimentos, presentaciones, juegos, dinámicas en equipo y deberán resolver un reto científico. Asimismo, cerrarán el campamento con un Science Show. Encuentra más información en la web de la Universidad de Navarra. El vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I de Castellón acoge hasta el 19 de mayo la exposición Mujeres en la Segunda República, un sueño de igualdad. La muestra destaca el papel protagonista de las mujeres de esa época. Las leyes que se aprobaron en ese periodo dieron oportunidades al colectivo femenino de participar en la acción ciudadana y ocupar el espacio público de la política. La exposición recoge la experiencia cívica de 24 mujeres durante la Segunda República y sus oportunidades para conseguir cargos políticos o profesionales. Y un apunte más con el título Claves para la intervención neuropsicológica Soñar es posible la Universidad de Almería acogerá el segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología. El objetivo es acercar de forma aplicada y práctica instrumentos, herramientas y conocimientos desde las perspectivas más diversas para la intervención en daño cerebral adquirido. Esther Benavides Universidad de Almería. El mayor Congreso de Neuropsicología de Europa en 2018 se celebra en Almería del 3 al 5 de mayo. Se trata del segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología. 12 talleres, 14 conferencias magistrales de la mano de profesionales de 19 países, 7 de ellos de las más prestigiosas instituciones de los Estados Unidos, 8 de diferentes países europeos y 4 latinoamericanos y más de 200 comunicaciones. Dos años después de la celebración de su primera edición que tuvo lugar en Bilbao en junio de 2016, el Congreso Iberoamericano de Neuropsicología ya tiene fecha para lo que será su despedida de Europa antes de cruzar a América. La sede elegida ha sido la Universidad de Almería que, como decimos, acogerá esta segunda edición entre los días 3 y 5 del próximo mes de mayo. Este segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología lleva por título claves para la intervención neuropsicológica Soñar es posible. La organización ha manifestado que supone asistir a un evento que será un hito excepcional en los encuentros de neuropsicología y que permite que profesionales de muchos países compartan y se coordinen en una especialidad en permanente crecimiento, aprendiendo, compartiendo y creando fructíferas y sólidas redes, contactos y caminos entre los profesionales e investigadores. Y es que la complejidad de las secuelas que se producen en el daño cerebral adquirido hace necesaria la intervención holística con una amplia diversidad de profesionales especializados y donde el manejo de las emociones y la mirada en la rehabilitación funcional juegan un papel central tanto para las personas que lo padecen como para su entorno más cercano. Toda la información está en la web www.neuroalmeria2018 www.neuroalmeria2018.com donde además del programa de conferencias y talleres se tiene acceso al currículum de todos los ponentes. El congreso está reconocido como actividad formativa de doctorado por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería que puede convalidarse en cualquier programa de doctorado y coincide con el XIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología. Ha informado para el informativo de Aru Esther Benavides desde la Radio de la Universidad de Almería. Y en Clave Deportiva hablamos de la mujer más fuerte de España. Es capaz de levantar 140 kilos. Lidia Valentín es medallista olímpica y por cuarta vez se ha proclamado campeona europea de alterofilia. Es deportista de la Universidad Católica de Murcia donde ha dado una charla. Ha explicado entre otras cosas como compagina Estudio y Deporte. María Gómez Far y Radio UCAM. Lidia Valentín deportista UCAM medallista olímpica y campeona de Europa y del mundo mantuvo el pasado lunes una charla con los estudiantes de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia en la que entre otras cosas contó cómo ganó las dos medallas olímpicas por la descalificación de sus rivales por dopaje o que le gustaría estudiar el máster en dirección y gestión de entidades deportivas en un futuro ya que el UCAM les ayuda a compaginar el deporte con los estudios algo que Valentín agradece mucho y considera fundamental. Y ahora pues tengo un proyecto en el cual quiero hacer estudiar gestiones de instalaciones deportivas y demás que creo que para mi futuro es algo que quiero retomar un poco en el sentido de llevar mis propias instalaciones y gracias a la UCAM lo podré estudiar no sé en qué fechas porque ahora estoy realmente muy centrada en competiciones pero posiblemente a finales de este año lo retomaré. La deportista dejó claro que habría que endurecer más las sanciones por dopaje comentó que nadie le iba a devolver los momentos en el podio o haber vuelto a España siendo la campeona o subcampeona olímpica pero al menos ella está tranquila porque sabe que nadie va a venir a quitarle sus medallas ya que para Lidia Valentín lo más importante es el honor. Llegó a la universidad con la sensación de estar haciendo un gran trabajo pero sigue fijándose objetivos y fechas para superarse cada vez más. Reconoció encontrarse en uno de sus mejores momentos ya que hacía apenas 15 días ganó tres medallas de oro en el Campeonato de Europa y en la Copa de España. Estoy en uno de mis mejores momentos hace 15 días competí en el Campeonato de Europa en el cual conseguí tres medallas de oro este fin de semana he competido en la Copa de España he ganado y ahora pues las miras son los Juegos del Mediterráneo que son en junio en Tarragona y bueno los entrenamientos están enfocándose en esta competición y después ya a final de año el Campeonato del Mundo pero bueno es un momentazo porque bueno hace cinco meses también gana el Campeonato del Mundo en diciembre en Anaheim ahora otra vez el Europeo o sea que estoy en un momento súper dulce Con su carrera y su personalidad la medallista se ha convertido en uno de los iconos del deporte español rompiendo los esquemas en una disciplina sin demasiados éxitos internacionales en España su presencia provocó gran expectación en el campus del UCAM en la que impartió una charla a los estudiantes de la Facultad de Deporte y Grado en Periodismo además de ofrecer una Masterclass en el UCAM Sport Center aprovechó la ocasión también para agradecer el trabajo de apoyo a los deportistas que hacen instituciones Es todo por hoy gracias por estar ahí y escucharnos con atención vuestra presencia es nuestra razón de existir Sarizorio en el control de UPV Radio en Valencia ha hecho posible esta emisión que es el resultado del trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España quedamos la próxima semana a la misma hora hasta entonces sed muy felices adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!